Buenas tardes, tabla de la Chef Sairely. Aquí tenemos unos Cook Ayaka o Cook Tamales. Mira, está el topping de carne de res molida, rollito de jamón y queso, pollo mechado. Recuerda que tienen diferentes rellenos. Este lo hice así más para que se pueda ver el relleno, pero lo puedes hacer así que no se vea, que sea una sorpresita. Lo puedes marcar, saber los dos cupcakes de colores y demás. Te acuerda que todo el paso a paso estará completo en mi canal de YouTube, aire.ly. En el Instagram verás el enlace, le repicas, te activa la campanita, te suscribes y verás algunos platos. Pero te acuerda que no muestro todo porque es darte clases de cocina en tu casa y chef privado en tu casa. Algunas cosas te las hago paso a paso, pero son como este plato, únicos, recetas mías, diseñadas por mí. E inspiradas en algún otro plato, pero esta es mía. Con provecho.